Gustavo Aroca Yo vivo agradecido de mi Dios por el don que me ha dado Porque tengo la dicha de vivir componiendo canciones Así paso mi vida muy feliz porque vivo cantando Y a través de mi canto puedo estar en muchos corazones Y vivo siempre enamorado gozando de muchos amores Y vivo siempre enamorado gozando de muchos amores Llevando canciones a mis seguidores Pa' sus corazones yo traigo canciones Para mi Juanisa, Enri Arepa y mi prima Alicia Roberto Ustari, Hernando Escorcia y el Pech Julio César Garbis Jr. y los doctores Rafael Martínez y Cristian San Juan Yo vivo muy contento porque soy un cantor de mi tierra Y tengo la esperanza de poder sostenerme en la cima Tengo un alma dispuesta para ver esas cosas tan bellas Esas cosas bonitas que nos dan el amor y la vida Así seguiré hasta que muera cantando a las cosas queridas Así seguiré hasta que muera cantando a las cosas queridas Llevando canciones a mis seguidores Llevando canciones a mis seguidores Pa' sus corazones yo traigo canciones Jorge Augusto y María Claudia Castro en el difícil Este chico ha llegado Carmen Carrasquilla, la mamá de Nando Y el que venga atrás se arregla ¡Opa!